Hola, soy Sara, tengo la incapacidad de interactuar. Este es un mensaje para todas las familias. Quiero votar por mi propia voluntad. Mi voto cuenta. Para eso queremos información fácil. Mi voto cuenta. 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 Ahora soy Sara, tengo discapacidad de interactuar. Este es un mensaje para todas las familias. Quiero votar por mi propia voluntad. Mi voto cuenta.